La vida no siempre sonríe. Y hay un refrán muy español que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Aquí creo que es Dios aprieta pero no ahorca. ¿Conocéis ese refrán? Bueno, no sé. A lo mejor tenéis algún refrán mejor en guaraní. Ayer me hicieron una masterclass de refranes en guaraní. No entendí nada, pero... Esa sabiduría popular. Pero yo, ¿sabes qué? Pienso que Dios no va por ahí apretando a la gente. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que abraza en mitad de las circunstancias difíciles. Y a veces una enfermedad o una situación de la vida no tiene respuesta fácil. Y muchas veces viene el hermanito. No sé si lo conoces. El hermanito soluciona problemas. Que siempre te explica con dos pasos cómo solucionar tu grave problema. Pero yo creo que a veces no es tan fácil. ¿Y dónde podemos encontrar la esperanza? Bueno, de eso va esta canción. Y es una canción que no tiene título todavía. Ya estoy a punto de encontrar un título. Pero si se te ocurre un buen título, luego me lo dices. Y a lo mejor te pongo en los agradecimientos del nuevo disco. Esta canción, no sé si saldrá en la tele. Esta canción, sí. Bueno, pero está prohibido que lo pongas tú en YouTube. Solo lo puede poner más que vencedores. Así que si la cuelgas en YouTube, eres anatema. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Dicen que no ahogas pero aprietas Y yo tengo miedos, tengo grietas Demasiadas las preguntas Demasiados los que hablan Sin saber que se vaya Donde quiera Tú siempre me hablabas de un padre Que no vino a juzgar a nadie Que solo aprieta cuando abraza Y que acepta a los dos Nadie es como yo No te vayas Si me quieres La única esperanza De este vaso roto Es escuchar tu voz Aunque sea solo un poco Una frase tuya A mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale forma y dame calma Dicen que eres un buen alfarero Si es así Quiero ser el primero Que tú transformes con tus manos No hagas caso No hagas caso si me quejo Cámbiame Rompe el sueño Yo me dejo Dejaré que tú me ames Dejaré que me derrames Solo déjame saber Que eres tú Dejaré que tú me ames Dejaré que me derrames Solo déjame saber Que eres tú La única esperanza De este vaso roto Es escuchar tu voz Aunque sea solo un poco Una frase tuya A mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale forma y dame calma Dame calma Dicen que no ahogas Pero aprieta Pero aprieta Dejaré que tú me ames La única esperanza